Vimos la alegría de la mañana, vivimos del dolor, del nuevo día, UTC Radio se siente bien. UTC Radio, abre los micrófonos al actor de la noticia. Idea y palabra, espacio para dialogar con nuestro invitado. Son las 7 de la mañana con 3 minutos amigos oyentes, 7 de la mañana con 3 minutos a esta hora nosotros en esta mesa de trabajo. Saludamos al ingeniero Marco Rivera, el exdocente e investigador de aquí, de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Lo hemos invitado para hablar de un proyecto que viene concitando el interés, sobre todo en varias comunidades de aquí, de la zona centro del país. El proyecto se denomina Granos Andinos. Gracias ingeniero por atender esta invitación. Bien, buenos días, bienvenido. Explíquenos por favor primero de qué se trata a nivel general este proyecto denominado Granos Andinos, para después ir especificando en algunas de las especificidades de esta investigación. Buenos días. Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas y un gusto estar acá en la radio. Realmente el proyecto de Granos Andinos es un proyecto que nace de la necesidad realmente de la provincia de Cotopaxi, de generar y mejorar la producción de cultivos tan importantes como son chocho, quinoa y un cultivo que casi no se le conoce, un cultivo que fue parte de nuestros ancestros que es el cultivo de amaranto. Por favor explíquenos, ¿cuáles son las características que tiene cada uno de estos productos? ¿Por qué el chocho? ¿Por qué la quinoa? ¿Por qué el amaranto? ¿Por qué no el fréjol? ¿Por qué no la papa? ¿Por qué no el plátano, por ejemplo? Sí, bueno, realmente es por la situación ambiental de nuestra provincia. Cotopaxi es una provincia completamente, bueno, sectores, falta agua de riego. Las partes altas de la provincia no tienen los agricultores disponibles de agua. Los suelos son bastante arenosos y es el lugar propicio para el desarrollo de este cultivo. No tenemos que olvidar en el caso del chocho que según las estadísticas que nos proporciona el IDEM y el mamagaf, la producción más grande del país sale de la provincia de Cotopaxi. Sin embargo, el mismo informe lo manifiesta que es donde los rendimientos son los más cortos. Estamos hablando de 200 kilogramos por hectárea al año, o sea, es realmente bajo y las condiciones son adecuadas para estos cultivos. Y otra también de las ventajas es, ¿por qué trabajar en estos cultivos? También porque tenemos costumbre, costumbre de consumo. Son cultivos que tienen buena cantidad de proteínas, especialmente la quinoa es uno de los granos considerados como el grano madre, ¿no? Ya que es el único producto que dentro de su balance de proteínas y aminoácidos esenciales se compara a la leche materna. De igual manera, el amaranto son considerados alimentos nutracéuticos porque a más que nos alimentan, nos tienen sanos, nos tienen libres de encontrar enfermedades. El chocho, una leguminosa de igual manera rica en proteínas y una de las ventajas muy importantes es que ayuda a mejorar la fertilidad de los suelos. Ya que esta leguminosa fija mucho nitrógeno ambiental, lo deposita en el suelo por medio de sus raíces y ayuda en las rotaciones, por ejemplo, con papa y con cereales, ¿no? Que son también cultivos de mucha importancia dentro de la provincia de Cotopaxi. Qué interesante. Una vez que nos ha explicado usted, ingeniero, cuáles son las bondades que tienen estos productos que entonces están acordes a, digamos, la situación geográfica, la situación de la zona, vamos un poco más adelante. ¿Desde cuándo se viene aplicando este denominado proyecto Granos Andinos que busca el fortalecimiento de los sistemas productivos en distintas comunidades? ¿Cuáles son los objetivos que ya se han alcanzado y cómo ir mejorando? Sí, bueno, nosotros ya este año estamos terminando ya una segunda fase. El proyecto inició en el 2012. Primero, el primer objetivo fue recuperar germoplasma, germoplasma o variedades o materiales de los productores, materiales que se están perdiendo. Entonces, nosotros en el campo Salachistema es un banco activo. No es un banco donde conservamos germoplasma, sino un banco que nos permite cada año multiplicar las semillas de los productores, ¿no? Para luego regresarles a ellos, ya que muchas veces ellos pierden ese material. Y los objetivos fundamentales están ligados a la generación de tecnologías, generar nuevas variedades y también al manejo del cultivo. Hoy por hoy estamos enfocados especialmente al manejo, a determinar las plagas que atacan al cultivo de chocho. Realmente hemos identificado más de 30 plagas actualmente y esas son realmente las que nos dan limitantes bien grandes para el cultivo de chocho. Otro de los objetivos que tenemos en el proyecto es la transparencia de tecnología, es la vinculación directamente en las comunidades. Nosotros trabajamos enfocados en una metodología participativa. Los agricultores de las comunidades que estamos trabajando son los que nos ayudan a tomar decisiones en cuál tecnología o en lo que estamos evaluando. Y último de los objetivos es fortalecer el consumo de estos productos, ya que Juli manifestaba, nosotros somos productores de estos granos, pero realmente el consumo no lo hacemos con frecuencia. En el caso de la quinoa, producimos quinoa en la provincia, pero no hay la costumbre de consumir. Yo creo que las personas si consumen dos, tres veces al mes, no consumen más. Entonces, dentro del proyecto hemos hecho algunas estrategias para fortalecer el consumo mediante la elaboración de nuevos preparados, preparados que sean un poco más agradables tal vez en la presencia o en la presentación, para que se pueda ser consumido a todos los niveles de la ciudad, bueno, de la ciudad y también del campo, que creo que es lo más importante. Usted manifiesta que este proyecto tan interesante, que tiene una envergadura tremenda, viene aplicándose desde hace siete años prácticamente. Alguien podría decir siete años es un montón de tiempo, pero entendemos nosotros que en el trabajo agrícola, que en el trabajo de la tierra, en el trabajo de la planta, no son pues siete años muchos, ¿no es cierto? Recién como para asentarse, diría alguien, un proyecto de siete años. ¿Cuáles son los objetivos que ya se han conseguido? ¿Cómo responde la comunidad ante esta iniciativa de la academia y de los técnicos que trabajan con las comunidades? ¿Cuáles son los logros que se podría uno decir ya han alcanzado? Por ejemplo, ¿se está exportando el chocho o se está exportando la quinoa? Bueno, realmente lo que nosotros como técnicos del proyecto lo que queremos es que exista una continuidad del proyecto. Realmente ese proyecto tiene su tiempo de duración, pero realmente trabajar con los agricultores no debería tener tiempo de caducidad. Yo creo que el trabajo es permanente porque día a día encontramos problemas y eso yo considero como academia de dar soluciones. Estén en una permanencia permanente con los productores. Bueno, realmente nosotros como logros dentro de las comunidades que nosotros estamos trabajando, hemos en primer lugar fortalecido la producción. Yo creo que los agricultores, especialmente las comunidades que estamos trabajando, ya tienen un poco más de conciencia de cómo cultivar, cómo sembrar y también cultivar el chocho. Bueno, lamentablemente la oferta de chocho siempre va a ser baja porque la demanda es bastante grande. En el país, mejor dicho, Ecuador es el país donde mayor cantidad de chocho producimos, pero en la que producimos en el país no avanza a satisfacer la demanda interna. Más bien Perú, Bolivia, están ahora sembrando mucho chocho para vendernos a nosotros. Yo creo que el trabajo de la universidad y de otras instituciones ha fomentado esto, un logro a que la gente consuma de más y de mejor manera el chocho. De igual manera la quinoa, la quinoa se lo ha visto desde otro punto de vista. Lamentablemente, como dije anteriormente, no consumimos mucho. Más bien, ahora, bueno, el quinoa está exportando, se exporta a algunas empresas, pero creo que la meta no es importante esa, no la exportación, sino que nosotros consumamos. Es una proteína, que digo, barata o de buena calidad, que lamentablemente no está siendo consumida. El otro día escuchaba yo un informe del Ministerio de Salud que decía que en las comunidades ha aumentado realmente la desnutrición infantil. No creo que sea tal vez por la falta de dinero, tal vez de otros factores, sino es porque no sabemos consumir alimentos saludables. De igual manera ha aumentado la obesidad de jóvenes en las ciudades, porque no nos alimentamos adecuadamente. Yo considero, y bueno, está estudiado, que estos alimentos, consumir una ración diaria o semanal, nos ayudan a bajar estos niveles, inclusive de colesterol, que nos afectan mucho a la salud. Son las 7 de la mañana con 13 minutos, amigos oyentes. Usted está escuchando en esta mesa de trabajo al ingeniero Marco Rivera. Él es docente e investigador, lleva adelante el proyecto que se denomina Granos Andinos, un proyecto de fortalecimiento de los sistemas productivos de productos como chocho, quinoa y amaranto en la provincia de Cotopaxi. Ingeniero, antes de tratar de entender el por qué no se puede satisfacer el mercado, háblenos justamente de lo que usted acaba de mencionar, de la riqueza que tenemos en estos cultivos y de la falta de uso que nuestras mismas comunidades le dan. ¿Por qué cree usted que se produce? ¿Por qué los ecuatorianos no consumimos chocho? ¿Por qué los ecuatorianos no consumimos quinoa? Pese a que se diría que es una tradición, es decir, el chocho, yo me acuerdo del chocho de toda la vida, pues no, y de que se consumía, por ejemplo, chochos con tostado. Ahora, resulta que en estas épocas uno deja atrás del chocho porque no viene en un snack, porque no viene preparado, porque no viene en un vasito, con una presentación agradable. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo tratar de revertir ese criterio? Bueno, realmente es bien compleja la situación de nuestra sociedad. Recuerdo yo hace algunos años se le consideraba a la quinoa y al chocho como alimentos de los indígenas, especialmente a la quinoa como cultivo de la gente más pobre. Inclusive los niños no querían alimentarse porque lo consideraban que eran gusanitos, inclusive en muchos sectores se lo asociaba con la triquina que produce el chancho. Entonces decían, no, no comas quinoa porque te va a dar triquina, ¿no? Entonces son unas falsas, no sé, ideas que se tuvo. También se le ha hecho mucho énfasis al sabor amargo que tiene, ¿no es cierto? Pero ahí hay variedades nuevas, hemos trabajado, también el INEAVE ha trabajado mucho en la generación de variedades sin esta saponina. Entonces una falta de costumbre, recuerdo hace unos 20 años cuando Estados Unidos empezó a hacer las primeras exportaciones de quinoa, entonces ahí la gente cambió un poco la opinión, ¿no? Si comen hacia afuera porque nosotros no consumimos. Y justamente yo esta semana estaba conversando con una primita que estaba radicado allá en Canadá y me decía que ella come, ellos comen allá dos veces a la semana la quinoa. La quinoa. La quinoa hecho en seco, hecho en chaulafán. Entonces yo decía, ¿y aquí por qué nosotros no consumimos? Si somos la tierra donde producimos, donde se ha generado esto. En ese afán nosotros estamos, como decía el proyecto, tratando de generar alternativas diferentes, promocionarlas de diferente manera el chocho, ya que son alimentos que se puede diversificar en el consumo. Se puede consumir platos de sal o platos de dulce. Nosotros hace 15 días tuvimos un taller en el sector de la Merced en Pujilí, donde reunimos a 30 productoras, donde nosotros les enseñamos, hicimos un taller práctico donde les enseñamos, trabajamos con ellas en alternativas nuevas de consumo. Por ejemplo, hacer unas empanadas, ricas empanadas de chocho, hacer un seco de quinoa, cómo hacer también batidos, cómo consumir un tamal. Entonces, son alternativas que creemos, consideramos que pueden también ser parte o generarse emprendimientos que las comunidades pueden luego explotar para la venta. Y también sería una alternativa para que las personas consuman estos productos. Otro detalle también importante con los agricultores que hemos trabajado, comunidades como Niñin, Cachipata, por lo general los productores cosechan el chocho, cosechan el quinoa. ¿Y qué es lo que hacen? Sacan a vender al mercado a los jueves a la feria y en cambio de eso vienen trayendo arroz, vienen trayendo fideos y realmente no nos alimentan. Entonces, nuestro objetivo es fortalecer esto, que ellos sientan nuevamente la necesidad de consumir estos alimentos, que realmente son saludables. Son las 7 de la mañana con 18 minutos, dialogamos en esta mesa de trabajo con el ingeniero Marco Rivera, docente e investigador, y estamos hablando del proyecto Granos Andinos. Ingeniero, son ricos estos productos en muchas nutrientes beneficiosos, pero además, ¿económicamente son sustentables? ¿Podrían los agricultores que se dedican a estos cultivos pensar que en un momento determinado pueden tener una situación económica o mejorar su situación económica cultivando, produciendo, comercializando el chocho, la quinoa, el amaranto? ¿O eso es necesario un bono que lo sustente esa actividad? Bueno, se ha generado ya tecnología, se puede cultivar de mejor manera, yo le decía al inicio que el promedio de rendimiento que estimula las estadísticas es de 200 kilogramos por un año, eso quiere decir más o menos 4 quintales y medio en un año, porque el ciclo de cultivo de este, en el caso del chocho, es de 13 meses, 12 a 13 meses, pero existe ya, se ha trabajado, existen ya variedades precoces, precoces que se puede cosechar entre 5, 6, dependiendo de la altitud, hasta 7, 7 meses y con un buen manejo, conociendo bien el manejo, sobre todo como decía, las plagas, se puede obtener rendimientos considerables, estoy hablando de unos 20, 30, hasta 40, 50 quintales por hectárea, de acuerdo a la capacidad de inversión que tenga el agricultor, si me dicen cómo podemos producir, bueno, el manejo, el manejo siempre va a requerir esfuerzo, requerir esfuerzo, y sobre todo, como les digo, agricultores, debemos entender cómo funcionan las plagas, para poderlos cosechar, entonces estimamos que realmente la producción de chocho sí es rentable, ¿cuánto cuesta un quintal de chocho? Un quintal de chocho, hace exactamente 5 meses, estaba costando hasta 140 dólares, hoy está entre 90, 80 dólares, entonces, otro detalle también, más caro que el barril de petróleo, ingeniero, sí, justo ahorita, justo este detalle es importante, es el único, creo, el único grano, en el caso de chocho, que su precio fluctúa entre 70, 80 dólares cada año, o sea, no baja más de ese valor, porque, como les decía, consumimos bastante chocho en el país, y la oferta que existe, no abastece, entonces, 80 dólares realmente para agricultores, es realmente rentable. Entonces, el futuro es ese, pues ingeniero, en vez del petróleo, dediquémonos a cultivar chocho. No, pero eso le decía, tenemos muchos, muchos riesgos, muchos problemas, plagas, condiciones ambientales, desfavorables, y realmente considero también es importante, el desconocimiento del manejo adecuado del chocho. Por eso es nuestro interés, recién también le escuché yo al gobierno, justo antes del paro, que una de las soluciones que él quería fortalecer la agricultura, era fomentar la producción del chocho, inclusive hablaba de crear centros de acopio para el chocho, porque todavía en esferas gubernamentales, ya también se le toma en cuenta, como una solución, una alternativa para mejorar la producción, la economía de los agricultores. Cultivos, a veces el maíz cosecha en los productores, van a vender, precio 20, 30 dólares no es rentable, pero esto es como les manifiesto, esos precios en la producción de chocho, se han mantenido durante muchos años, hace más o menos cuatro años, llegó a subir hasta 250 a un quintal de chocho, porque algunos factores como heladas, sequías que lo minimizaron. Otro de los problemas también que los agricultores, por lo general aquí en la provincia de Cuatro País, tienen es que no le dan un manejo adecuado, siembran y se olvidan de hacer manejo, entonces dice el chochito, ahí se siembra, se deja y se va a cosechar. Entonces por eso el objetivo nuestro de estar en las comunidades, por lo menos de las que podemos acercarnos, motivarles, hablarles de cómo se siembra, qué plagas existen, y darles de esa manera. ¿Cuánto vale el quintal de quinoa y cuánto vale el quintal de amarantum? Para tener una idea, ingeniero, de cómo están los precios de estos productos. Sí, ahora el quintal de la quinoa está un poco más bajo, porque hubo demasiada producción, el gobierno anterior tuvo un proyecto de fortalecimiento de la quinoa, la meta del gobierno era producir 10.000 hectáreas, muchas de esas hectáreas pensaban que se iban a exportar, pero al final creo que no se logró eso, y muchos agricultores quedaron con la quinoa. La quinoa ha bajado un poco de precio, está entre 30 y 40 dólares, pero no baja de precio realmente para el consumo de las personas. Vamos al mercado y está entre 1.20, 1.40, 1.00. ¿El amaranto? El amaranto, en cambio, es un cultivo nuevo, que los agricultores casi no tienen un precio, pero hemos hablado con las personas, con los empresarios que ya han generado ciertos productos que ya están en el mercado, y el precio está radicando entre 140 y 150 dólares un quintal de amaranto. ¿Qué se puede hacer con el amaranto? ¿Cómo se lo consume? El amaranto es un grano muy importante, muy interesante, una de las ventajas importantes es que revienta fácilmente, como el canguil. No necesita aceite, simplemente le pone un sarténcito y revienta, y el sabor es bastante agradable. Y los usos principales que se le está dando es para, tanto en pastelería como harinas, y también como barras energéticas o snacks, que son altamente nutritivos. Ya en el mercado, ya en los centros comerciales, ya se ve algunos productos, algunos productos elaborados de este grano, realmente estamos haciendo un esfuerzo como universidad bastante grande para fortalecer y que los agricultores conozcan las bondades de este producto. Oiga, que cuando hay gente como usted que expone la situación y uno conoce estos detalles, por eso dicen que el conocimiento es peligroso, porque uno se llega a enterar de cosas tan importantes como esto. Tenemos en nuestra provincia la posibilidad de solucionar en parte la desnutrición que sufre una gran cantidad de niños en el Ecuador, 6% de niños, sí, 6% no más. Estamos hablando de un 15, 20% de niños desnutridos a nivel nacional. Se imagina lo que sería potenciar toda esta riqueza que tenemos. No tendríamos niños desnutridos si es que supiéramos aprovechar todo lo que tenemos y lo que podemos hacer con estos productos. Ingeniero, es difícil, ¿es complicado sembrar, cultivar el chocho, el aquino y el amaranto o son productos, digamos, amigables con su cultivo, con su trato? No son difíciles, ¿no? Y partiendo de lo que yo le decía al inicio, son cultivos originarios de nuestras tierras. Los productores ya lo saben cultivar. Lo importante es ayudarles un poquito con el manejo, ¿no? Como le decía, entender las plagas, entender las enfermedades, para que los productores reconozcan y sean capaces de dar soluciones a estos problemas. También se ha trabajado, bueno, al proyecto se han sumado también otras instituciones, se ha sumado el IRE de Francia, se han sumado algunas zonejes, que están también empeñadas en el trabajo este de fortalecer los cultivos en el caso del chocho. Como le podría decir, como una experiencia, por ejemplo, en el sector de Chang, nosotros con las agricultoras, un grupo de agricultoras agroecológicas y un grupo de niñeca chipata, empezamos a capacitarles para que ellos puedan ser capaces de producir semilla, semilla de buena calidad. Ellos ahora ya producen en poca cantidad semilla de buena calidad para que ellos, ellas serían las personas que estarían preparándose, preparadas, para que puedan seguir ampliando este trabajo en las comunidades. La quinoa, de igual manera, los productores lo manejan, no es nada difícil. El amaranto, como es ser un cultivo nuevo, que no se conoce mucho, realmente la cantidad de semillas es súper más poca que debemos sembrar, estamos hablando de 3 a 4 kilogramos por hectárea, es un grano tan pequeño que alcanza en muchos casos a 0,6 milímetros, es el manejo. Pero una vez que se ha establecido en el campo, realmente las bondades de desarrollo de estos cultivos son muy buenas para nuestros suelos. ¿Y cuáles son los beneficios que daría al ser humano el amaranto? ¿De qué le provee? Bueno, eso le decía, realmente tienen proteína, la cantidad de proteína que tiene, bueno, no es muy alta, estamos hablando del 14 al 15%, pero lo importante es la combinación de aminoácidos esenciales que tienen estos productos. Dentro de los, son muy importantes, muchos de 3 aminoácidos importantes que necesitamos para el desarrollo, como son la lisina, la metionina y el tritofano, que nos ayudan al desarrollo, nos ayudan al fortalecimiento de las neuronas y también para que nuestras reservas de, bueno, nuestra salud esté bien. Entonces las ventajas importantes de este cultivo, como le decía, es un alimento que nos va a mantener sano. He escuchado, inclusive con amigos médicos que hemos tenido, están recomendando consumir amaranto. Como le decía, porque son alimentos, como digo, neutroacépticos o funcionales, como los llamamos, alimentos que, que le reconstituyen rápidamente el cuerpo. En caso de personas que tienen cánceres, cánceres terminales o, o problemas crónicos, recomiendan consumir amaranto. ¿Por qué? Porque no, no le sana, ¿no? Pero, por lo menos, le mantiene el organismo, más, más fuerte, más saludable, para que pueda, luchar contra, contra las enfermedades. Rectificamos algo que habíamos dicho hace pocos segundos, amigos oyentes. La desnutrición a nivel nacional, según cifras oficiales, es de un niño por cada cuatro. Es decir, si hacemos un cálculo general, 25 por ciento. Dicen que 23.9 por ciento, pero, eh, se puede aproximar, Un 25 por ciento, cuando tenemos en las manos, como ha dicho, nuestro invitado, el ingeniero Marco Rivera, un potencial para tratar de, con una política de Estado, superar este tipo de problemas. Eh, bueno, para cerrar un poco este diálogo, ingeniero, agradeciéndole por haber venido acá. ¿Cuál sería el ideal? ¿A qué cantidad de hectáreas cree usted, que podría dedicarse el cultivo del chocho, la quinoa y el amaranto en la provincia de Cotopaxi, por lo menos para satisfacer las necesidades de la provincia y pensar en una mejoría de la situación económica de las comunidades con las que se está trabajando? Sí, hay un estudio que se hizo posiblemente hace, hace 15, 15 o 20 años por el Magabco Linear. Ellos hablan de una, de una área de aquí en la provincia de Cotopaxi, sin restricciones, de 50 mil hectáreas para la producción de estos cultivos. De los tres en general. De los tres en general, sí, y unas 120 hectáreas con, con, eh, ligeras restricciones, ¿no? Tal vez de altitud o eso, pero, yo considero que, que con las áreas ahora de cultivo que tenemos, eh, que son bastante considerables, simplemente, creo, mejor dicho, con un buen manejo, nosotros creo que podríamos, eh, podríamos mejorar la productividad. No hay estudios realmente hechos, pero se estima, se estima que, que el 60% de chocho que estamos consumiendo actualmente, viene desde, viene desde Perú. Desde Perú, y, más bien, eh, hace unos años tuvimos una reunión, en, con investigadores de Perú, de Perú, eh, ellos agradecieron mucho al Ecuador. No sabíamos, no teníamos por qué la era, porque gracias al, al trabajo que se ha hecho, tanto en la universidad, en, los organismos del Estado, ha fortalecido el consumo, que eso, más bien, ha logrado que los productores peruanos, eh, cultiven más, y, estén pensando en la exportación, o sea, se están beneficiando. Nosotros no queremos eso, queremos que nuestros propios productores, nuestros propios agricultores, sean los beneficiarios directos, ya que, eh, Ecuador, Cotopaxi, eh, es un, un, un país, eh, potencial. Hay empresas que están ya pensando en la exportación, hay un grupo, eh, grandes empresas de aquí en Cotopaxi, grupos grandes, que ellos también están trabajando ya en exportación de, de, de este producto, de este producto de chocho, sobre todo de los Estados Unidos y China. Entonces, ahí también puede ser una alternativa también grande para los productores, ¿no? Porque va a haber una demanda, ellos van a estar, chocho para, de buenas caridades, de buenas caridades, para poder cumplir con sus demandas de exportación. Entonces, yo le veo un potencial bastante, bastante, bastante grande para estos cultivos. Muy interesante. ¿Considera usted que el proyecto Granos Andinos debe fortalecerse y debe proyectarse a futuro, ingeniero? Sí, estamos convencidos, todo el equipo que, que trabajamos, somos un equipo de, docentes de las carreras de arroindustrias y aeronomía. Yo creo que debemos fortalecer ese compromiso, estamos ya tratando de trabajar en una tercera fase, proponer el trabajo porque nosotros no queremos que esto termine. El proyecto no es de una persona, el proyecto es institucional y lo que estamos logrando es que también en otros organismos, tanto IES o también en otros países, ya a la universidad también se le reconozca por esto, ¿no? Porque estamos trabajando en la recuperación de estos productos tan, tan importantes como chocho, quinoa y amaranto. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, amigos oyentes, nosotros agradecemos al ingeniero Marco Rivera, docente investigador de la Universidad Técnica de Cotopaxi, por haber venido acá y haber dialogado de este proyecto tan importante que lleva ya 7 años de vigencia y que se espera continúe presente, sobre todo por la importancia que tiene tanto la investigación, cuanto la capacitación a los comuneros que se dedican al cultivo, al cuidado del medio ambiente a través del cultivo del chocho, la quinoa y el amaranto, unos productos de primera calidad y que serían muy beneficiosos, sobre todo si es que pensamos algún rato en la lucha contra la pobreza y la lucha contra la desnutrición que afecta a uno de cada cuatro niños en el Ecuador. 7 con 33, hacemos una pausa y ya volvemos con más. Siga con nosotros, la información es...